El Corazón Energético Es donde se produce el calor en la vasija del reactor, pero antes de llegar a la vasija nos encontramos con paredes de hormigón de más de tres metros de espesor, chapa de acero de dos centímetros, un espesor de otro metro. Nog een ander probleem. Wat strakjes te doen met de resten van deze nucleaire installaties?